En el mes de agosto, la primera semana del mes de agosto salió anunciado el nuevo porcentaje de movilidad del 23,29% más un refuerzo de 27.000 pesos para el mes de septiembre, octubre y noviembre esperando para el mes de diciembre un nuevo porcentaje de movilidad. Pero como bien sabemos, este fin de semana hubo un anuncio por parte del presidente y también de Fernanda Roberta y el ministro Sergio Massa. Haciendo modificaciones respecto de los refuerzos para los jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas. Con lo cual, no son 27.000 pesos para septiembre, octubre y noviembre, sino que son 37.000 pesos que alcanza a más de 5,7 millones de jubilados y pensionados. Sumado a eso, tenemos que advertirles también y informarles que todo titular de derecho que compra con una tarjeta de débito al día de la fecha se hacía un reintegro del IVA de 4.000 pesos. Bueno, con estas nuevas modificaciones se va a llevar ese de 4.000 pesos a 18.000 pesos de reintegro. Con lo cual, bueno, estas medidas, este programa de fortalecimiento de la economía y los ingresos para todas las familias y los sectores que involucran a la economía tienen el objetivo justamente de poder fortalecerlas. Y sumado a eso, por lo menos lo que involucra, como ustedes saben, es una batería que no solamente incluye lo que son los beneficiarios de ANSES, pero bueno, lo que a nosotros nos involucra, podemos también informarles que hay una modificación en cuanto al ingreso de lo que son el cobro de la tarjeta alimentar. Todo titular de derecho de una asignación universal por hijo, de una asignación por embarazo o pensiones no contributivas por madre de 7 hijos, cobran un refuerzo de lo que es la tarjeta alimentar. Esa tarjeta alimentar tiene un refuerzo, para familias con un hijo va a ascender a 22.400 pesos, para una familia con dos hijos va a 34.500 y familias de tres hijos en adelante 45.000 pesos. Sumado a esto, cabe aclarar que con el 23,29% no solamente aplica lo que son las jubilaciones, pensiones no contributivas, sino que también involucra el universo de lo que son las asignaciones familiares, con lo cual son más de 17 millones de personas que tienen y que les aplica este porcentaje de aumento de 23,29%. Cuando hablamos de un beneficiario que reside en zona patagónica, que va desde el departamento de Carmen de Patagones hacia Terrario Fuego, estamos hablando que con el refuerzo va a estar cobrando cerca de 159.500 pesos, casi 160.000 pesos con el porcentaje del aumento más el refuerzo de 37.000, más el beneficio de la devolución del IVA que eso lo tiene en la tarjeta y en la propia cuenta de un jubilado. Este refuerzo de 37.000 es para todos los jubilados, solamente para aquellos que cobran la mínima. Que cobran la mínima hasta un beneficio y obviamente tiene un porcentaje decreciente para aquellos que tienen dos beneficios, que va de 13.000 pesos a 5.000 pesos. Entonces eso lo hace automáticamente el sistema en función de lo que cobra un titular, el cálculo lo hace el propio sistema. A partir del día de mañana, para todos los días, los miércoles hábiles, vamos a estar de 8 a 14 en el centro operativo municipal, recientemente inaugurado ahí en calle 38 y 41. Con lo cual, bueno, es un punto importantísimo porque nuclea varios... Es un punto estratégico, ¿sí? Tenemos gente que vive cruzando la circunvalación en Barrio de los Aires Argentinos, 22 de septiembre, Patagonia, Bicentenario 1 y 2. Con lo cual eso es un punto muy importante para que nuestra presencialidad ahí pueda justamente cubrir la necesidad de muchos de los vecinos que están muy alejados de lo que es nuestra oficina céntrica acá en Mariano Moreno y Biles Arte.